En Colombia son ya las 9 de la mañana y esta es la actualización de noticias desde la FM para la Mega y emisoras musicales de RCN. Cinco personas fueron detenidas por el ataque con piedras a la estación La Aurora de Metrocable de Medellín. Los hechos ocurrieron en medio de protestas de habitantes de bajos recursos que argumentan falta de ayudas para superar la cuarentena. 93 colombianos varados en Chile están siendo repatriados en estos momentos. Con ellos ya van 1.156 en 14 vuelos que el gobierno llama de carácter humanitario. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseguró que vencer a la actual pandemia, que obliga a la mitad de la población al confinamiento y expone al planeta una recesión sin precedentes, es el esfuerzo de salud pública más masivo de la historia. La OMS advirtió que no hay ninguna prueba de que las personas que se curaron de COVID-19 y que tienen anticuerpos estén inmunizadas frente a una segunda infección en referencia a los llamados pasaportes de inmunidad propuestos en algunos países. Terminamos con deportes. La Maratón de Londres, una de las más populares del Reino Unido, que debía disputarse mañana y que fue aplazada al 4 de octubre por el coronavirus, quedará reservada solo para atletas de élite. Así lo informó hoy su organizador. Soy Luis Acuña, de la FM, en un servicio informativo para la mega y las emisoras musicales de RCN. Manténganse informados en www.lafm.com.co. Sigan con nuestra programación habitual.